Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a escuchar el trailer de Gato con Botas. Y ustedes lo van a ver ahorita que pongo el video. ¡Buenen la música! ¡Eh, gigante! ¡Hey, ¿quieres ver algo grandioso? ¡Gracias! ¡Soy los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! ¡Se viste aquí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sólo una canción más! ¡Esta se titula La leyenda jamás morirá! Tengo malas noticias. Has muerto. Doctor. ¡Tranqui! ¡Soy el Gato con Botas! ¡Tengo nueve vidas! Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? Las mates se me dan fatal. Hola, señorita. ¿Le gusta el campacho? ¿Esto lleva a Marico? ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad! Y luego la del gigante de hoy. ¿Cuántas van? ¿Cuatro? Ya van ocho, gato. ¿Qué quieres hacer con tu última vida? Cuando solo tienes una vida, eso la vuelve especial. ¡Arre, perro! ¡Que ven, bestiose a través! ¡Ricito, peor y los tres ojos! ¡Familia criminal! Se suponía que estabas muerto. Eso nunca falla. Cuando hago equipo contigo, todo sale mal. Confía en mí. Debes confiar en él. Mira esos ojos. ¿Eso te parece tierno? ¡Y con las patitas! ¡Es una lindura! ¡No estoy haciendo bien! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! Y bueno chicos, hasta acá vamos a dejar el video. Si les ha gustado no olviden compartir, suscribirse al canal de XC2022. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!